A ver hijo de tu perra madre, ya ponte a chambear Oye pendejo, viejo, ¿qué te pasa? Oye pendejo Perdón vieja, es que este pinche huevo nomás se la pasa jugando a Nintendo Siente que así va a vivir la vida Oh chinga, deja de estar chingando, jefe Ponte a generar, robar o estudiar, hijo de tu chingada y putísima madre Si no quieres que te mate hijo de perra Oye pendejo Eh, perdón vieja, es que me exalto un poquito con nuestro chabartito Por favor, suscríbase a mi nuevo canal y página de Minero Gamer Próximamente estaré subiendo videos y transmisiones en vivo de chingo de videojuegos Millonario, ya sería millonario Desgraciadamente si le hice caso a las dulces enseñanzas de mi jefe Y dejé los videojuegos Porque si no, ahorita podría haber ganado 3 millones de dólares en un torneo de videojuegos Pero eso solo es una pequeña fracción De los más de 30 millones de dólares que se repartieron en la Copa Mundial de Fortnite Hace unos días se escribió un hito más Un hecho más histórico para los videojuegos Un suceso que dio la vuelta al mundo Y los mexicanos estuvimos representados por varios compatriotas Dos de ellos, dos animales muy famosos Un gato y un chango La Danian Cat y el Wherever Tomorrow Y entre otros más participaron en el evento de esports del videojuego Fortnite Uy, es que todo va cambiando, todo va evolucionando Como la manera de denominar, por ejemplo, las cosas Antes les decía, ¿no? Eres un vago flojo que no hace nada más que jugar durante 12 horas Desde que amanece hasta que anochece Ahora se dice Es que mi hijo entrena durante 12 horas diarias Los esports, los deportes electrónicos Fíjate que hay más dinero en estos torneos que en muchos deportes clásicos consolidados Pero no es el único torneo de videojuegos que otorga sumas millonarias Dota 2 dio premios por 25.5 millones de dólares Así se llama el juego Dota Pero también League of Legends Smith, FIFA, Fortnite Entre muchos, muchos otros juegos más que hacen sus torneos Pero es neta, miñero Que le estás recomendando a la pandilla dejar de estudiar para ponerse a jugar Me siento orgulloso de ti, carnal Del Chicarcas, claro que no, mi carnal Porque así como se volvieron ricos jugando unos Pues otros se volvieron invirtiendo dinero, diseñando, emprendiendo Y tantos empleos nuevos que se han generado por el bendito capitalismo Cine, radio, televisión, internet, videojuegos Son algunos de los inventos que generaron millones de nuevos empleos Y si los jugadores ganan dinero Pues imagínate la gente que estudió para crear el videojuego La gente se asusta, dicen Ay, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde van a ir tantos empleados que son desplazados del campo? De los servicios, de la manufactura, güey Y son reemplazados por la maquinaria y los robots Pues justamente a estas nuevas industrias, mis carnales Estas industrias multimillonarias Que se están creando No existían, existen Así que a disfrutar que la vida se va a acabar Y quién sabe que nos vaya a tocar Dale, dale, güey Lo que sí no ha avanzado es la economía en México Apenas alcanzó el crecimiento del 0.1% 0.1% Una décima Alcanzando apenas a pasar Así para no reprobar y caer en recesión Así como cuando tú por una décima Pues sacaba 6 en vez de 5.9 Le decías al profe Ah, profe no se va a dejarle una décima Quiero pasar a la prepa Pero para cada acción del peje del presente Hay un tuit del peje del pasado Que le da tremenda fornicadota Tan rica y tan sabrosa Que Calderón y Fox La ven desnudos en su cama Agarrándose la mancana a mano cruzada Oye, ¿ya sabía lo que se aproximaba el Carlos Urzúa Y por lo mismo renunció? Pues yo creo que yes, ¿no? Aún así, el peso frente al dólar No ha rebasado los alarmantes 22 pesos que en el sexenio de Peña Sí alcanzó, güey Pa' no engrosártela más Te la resumo No es lo mismo gobernar que criticar AMLO hizo menos de lo que decía Pero tampoco tan de la chingada Como sus enemigos decían que sería Aquí vamos a seguir trayéndote la información Y pues a ver que nos depara el destino ¿No, mi valedor?